Estamos en minutos positivos, minutos positivos de Positiva Estéreo, CPB al aire, el círculo de periodistas de Bogotá y mi canal de YouTube. Hoy con el secretario distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el doctor Santiago Trujillo Escobar. Oiga, primera pregunta, ¿será cierto una cosa que escuché un día? ¿En el sentido de que el que empuña un violín nunca empuñará luego un arma? ¿O un violín o cualquier instrumento musical? Yo soy violinista y presté servicio militar. Y en el ejército empuñé un arma, pero sobre todo toqué violín, por fortuna. Yo creo que el arte sí tiene un gran impacto en aportar a la convivencia, en evitar que gente se sume a la guerra. Pero bueno, Hitler era un gran acuarelista y generó uno de los genocidios más aterradores de la humanidad. Yo creo que la cultura puede ser muy buena o también puede ser muy mala. Y tenerlo claro es lo primero que un gestor cultural debe tener en la cabeza, porque justamente enfocar de manera positiva, afirmativa, reflexiva, la cultura y el arte como un mecanismo de transformación positiva de la sociedad y no como un instrumento para imaginar, homogenizar, si se quiere dictar una visión del mundo, es importante. La cultura ha hecho cosas fantásticas en la historia de la humanidad, pero también en otros momentos no le ha servido mucho la historia. Entonces yo creo que yo salgo un poco de ese discurso, un poco del lugar común de decir que es que todo lo que pasa con la cultura del arte es maravilloso, casi todo es maravilloso, pero hay excepciones. Ahora, ¿cómo va a ser para encauzar bien, digamos, que esas aficiones por la música, por el arte, por el teatro, para que al final el resultado sea positivo y no sea un resultado negativo? Bueno, las artes generan y promueven la sensibilidad humana. Esa sensibilidad, como ya lo dije antes, puede ser buena o mala, pero particularmente cuando se hace a través de una práctica artística en arte es el espíritu. Permite que fortalezcamos, por ejemplo, nuestra creatividad, la capacidad de tomar decisiones en grupo, la posibilidad de organizarse en torno a un propósito común, la posibilidad de también esculpir la motricidad fina, los movimientos contundentes, el entrenamiento corporal, porque pues muchas de las artes traen, tras decir no solamente un dominio y una perfección espiritual y mental, sino también física corporal. Y por eso es tan importante tener cerca las artes en una sociedad, por eso es tan importante cuidar y vigilar y fortalecer y fomentar la cultura. Y una secretaría como la nuestra está en clave de construir políticas culturales que apuesten por la transformación positiva, afirmativa, deliberativa, libertaria de la sociedad. Bueno, doctor Santiago, hay una sección que se llama Las frases que encontró nuestro personaje, que le gustaron y que quiere compartir con los oyentes. A mí no me cabe la menor duda en el sentido de que una frase, una película, una experiencia, un viaje, puede cambiar el destino de una persona, puede cambiarle la vida a una persona. Como me decía mi amigo y colega Miguel Ángel Cornejo, una frase puede cruzar el destino de una persona. ¿Cuáles son esas frases? A ver. No, perdón, hay muchas frases que tú invocas, que de paso han sido redactadas o dichas por grandes personalidades. Te diría muchas que vamos a acuñar en Bogotá. Por ejemplo, Bogotá, la diversidad que nos une. Una ciudad que es de lejos el espacio más diverso de Colombia y que por eso no solamente es la capital política y administrativa del país, sino también es la capital artística y cultural de esta nación. Entonces, creo que esa es una frase que vamos a acuñar en esta administración. Hay otra que también me parece muy bonita y que parte de la metáfora más sencilla, pero también más querida de la humanidad. Bogotá es nuestra ciudad, pero también sobre todo nuestra casa. Y entender la ciudad como la casa grande, como esa casa que debemos cuidar, proteger, salvaguardar, enlucir, embellecer, se vuelve algo también muy importante. Entonces, pues sí, estoy muy contento de poder sacar adelante frases que le permitan a la ciudadanía construir una conversación distinta sobre lo que pasa en Bogotá. Por ejemplo, otra frase que no es una frase, es tal vez el nombre de una estrategia que espero quede en el corazón de los bogotanos en estos cuatro años, que es barrios vivos. Y con barrios vivos lo que queremos decirle a la gente es la vida se vive no solamente en las pantallas, la vida no solamente se vive en el trabajo, la vida no solamente es dos horas en el Transmilenio, no, la vida es el barrio donde habitan las memorias, los afectos comunes, donde se construyen las solidaridades, pero también donde se deben esvenir y solucionar todas las situaciones y conflictos que tenemos. Es en el barrio donde jugamos fútbol, donde hacemos el picadito, donde nos tomamos una cerveza o un café en la tienda de la esquina, es en el barrio donde nos ponemos de acuerdo para sacar propósitos comunes, para proteger un árbol, para hacer un campeonato de fútbol, para hacer un bazar o gestionar un festival y por eso queremos que los barrios de Bogotá sean espacios de vida, barrios vivos para fortalecer la vida cultural de la ciudad. ¿Qué es lo que usted más ama de Bogotá? Su diversidad, su gente, sus barrios. ¿A qué se refiere con diversidad? Aquí me encanta que se puede ser del millonario, de Santa Fe, del Nacional, se puede ser afro, indígena, rom, mestizo, extranjero, se puede ser de Cúcuta, Bogotá, Medellín, Popayán, Bogotá, se puede ser de Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, se puede ser gay, transexual, homosexual, heterosexual, se puede ser ateo, cristiano, musulmán, budista y todo pasa en esta ciudad. Creo que a diferencia de otras ciudades en Colombia que son más homogéneas, Bogotá, es poderosamente diversa y eso la hace tan viva culturalmente. Sí. ¿En qué ha trabajado la Secretaría Distintal de Cultura, Recreación y Deportes? ¿En qué está trabajando y en qué va a trabajar? Vamos a trabajar por unos barrios vivos, la acción cultural en el territorio, conceptádico, construídico, creádico, producida con la gente. Vamos a trabajar por que esta sea la capital de la diversidad artística y creativa de Colombia y por liderar las políticas culturales desde Bogotá y en conversación constante con las regiones, en construir una noción de orgullo, de vivir en esta ciudad y de confianza entre los ciudadanos para poder encontrar de manera colectiva y creativa las soluciones que Bogotá necesita y vamos a intentar que esta ciudad converse sobre otras cosas. ¿Quiénes son problemas? Tenemos que conversar sobre ellos porque si no, no podríamos solucionarlos, pero además de eso, esta ciudad también tiene cosas fantásticas y no podemos dejar de la conversación por fuera cosas maravillosas que pasan todos los días en Bogotá. Si volvemos a darle a Bogotá una conversación que reconozca sus aciertos, sus experiencias, las anécdotas poderosas de los barrios, los lombos colectivos que hemos sacado como sociedad, vamos a entender que es posible sentirnos orgullosos de vivir en nuestra ciudad. ¿Qué otras frases encuentra o recuerda le han gustado y quiere compartir con los oyentes? Bueno, aunque veamos llover, hemos dicho, así llueva, truenos, relampaguee, al agua hay que cuidarla. Y no nos podemos descuidar porque esta crisis que tuvimos con el agua que todavía no ha terminado es una crisis que llama la atención sobre lo que podría pasar si no cambiamos nuestra relación con el agua futuro. y así ya la gente sienta que no es necesario que ya pasamos la crisis, que ya está lloviendo, que los embalses están creciendo. No, no estamos haciendo esto para que un embalse se llene. Estamos haciendo esto porque es necesario que con embalses llenos o embalses no tan llenos cambiemos nuestra relación con el agua. No se puede desperdiciar una sola gota de agua. En este momento, en la conventura de cambio climático en Bogotá y en el mundo. Sí. Lo que uno nota con este tema de los racionamientos de un día es que, pues imagínense, el doctor Rodolfo Llinás, uno de los más importantes científicos expertos en el cerebro, decía una cosa en una oportunidad, decía dos cosas y se las voy a apuntar. Le preguntó ya a mi mamá qué era lo que más lo impresionaba del cerebro y dijo lo que más lo impresionaba del cerebro es la capacidad de sentir. Ni siquiera la capacidad de pensar, la capacidad de creer, sino que lo que más lo impresionaba era la capacidad de sentir. Y otra cosa que le escuché en esa entrevista es que donde hay agua necesariamente hay vida. Donde hay agua necesariamente hay vida. Sí, el doctor Llinás, ese gran hombre científico que es, pues tiene toda la razón. Yo creo que la relación del hombre con el agua es una relación sin igualdad. Somos agua, el agua nos ha permitido ser, bebemos agua, caminamos gracias al agua, pensamos gracias al agua, somos gracias al agua. Y creo que estar pensando eso hoy en un momento en donde muchos auguran que tal vez las guerras del futuro sean por el agua, hace muy importante que vayamos transformando esa relación que tenemos con el agua y dignificando el valor de cada gota. Una frase que usted haya escuchado de cualquier autor, incluso, o de un autor anónimo que lo haya impactado, que le haya gustado, que lo haya impresionado, ¿cuál podría ser? Hay una bonita de Luis Echenín que la cultura no es para ocupar el tiempo libre, es la que nos hace libres todo el tiempo. Eso es muy hermoso. Sí, es una buena frase y es un poco también el signo que nosotros tenemos. Por eso cuando me preguntabas si quien coge un violín no coge un arma, pero eso no lo sé, he visto casos, pero la gran mayoría de quienes tomamos un violín nunca vamos a estar dispuestos a hundir el gatillo de un arma. Pero también pensar que la cultura simplemente es algo accesorio para ocupar el tiempo libre, como si el tiempo libre fuera un tiempo peligroso. El tiempo libre es para la libertad total, pero lo importante de la cultura es que estemos trabajando, estemos en familia, estemos en tiempo de ocio, pues ahí está la cultura. Entonces la cultura no es una de corajos, no es como cuando no somos productivos hagamos cultura o cuando no estamos ocupados en algo más importante, ahí sí la cultura y el arte. No, no, la cultura y el arte hace parte del proyecto de libertad de cada ser humano y si uno quiere ser libre tiene que tener cerca la cultura, su visión, digamos, fundamental y estructural de los pasados que convergen en cada uno de nosotros, pero también las visiones de futuro. Y esa noción de libertad que construye un relato diverso, un relato en donde distintas miradas pueden llegar hace parte un poco de lo que Luis Echimiquén llama la atención en esa frase. ¿Me repite la frase, por favor? La cultura no es para ocupar el tiempo libre, es lo que nos hace libres todo el tiempo. Esa es una maravilla como frase. Oígame, escuché también una entrevista al doctor Gonzalo Restrepo. El doctor Gonzalo Restrepo fue presidente de Almacenes Éxito y le preguntó a un periodista para usted que es el rico. Dijo, para mí rico es el que tenga salud y tiempo. Sí, total, salud y tiempo y amigos y amor cerca. ¿En qué otros proyectos, en qué otros temas, en qué otros aspectos va a trabajar la Secretaría en un futuro a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo? Pues, te lo respondo con la frase que ya te dije, en que la cultura permita que los ciudadanos, las ciudadanas de esta ciudad puedan construir un proyecto de libertad y un proyecto de vida en donde la eliminación, la expresión diversa sean posibles. Garantizar la libertad creativa, trabajar desde los barrios, escuchar a la ciudadanía en su conjunto y construir democracia desde la acción cultural. Sí, cuéntenme alguna lección que usted haya aprendido de sus padres o de sus maestros en alguna época y que usted recuerde y que no olvida una lección que haya sido importante. Pues, mire, el mejor ejemplo es dar ejemplo. Sí. Y no puedo hablar con autoridad quien no es capaz de demostrar que lo que dice que se haga no es capaz de realizarlo. Yo quiero hacer la gestión de esta Secretaría dando ejemplo y demostrando que lo que le estamos proponiendo a la ciudadanía es lo que nosotros le proponemos también a nuestra vida misma. y en ese sentido creo que esa es una lección que he aprendido de mis padres, de mis maestros, pero también otra cosa que el acto más coherente que uno puede tener en la vida es que siempre tiene que estar dispuesto al cambio, a pedir disculpas, pero también a mantenerse en la posición cuando tenga que hacerlo. La coherencia no es simplemente ser un terco con argumentos, no, la coherencia es ser suficientemente flexible para sin dejar de ser lo que uno cree y uno piensa poder entender que las cosas cambian y que los caminos por ende también cambian. Entonces cuando uno combina el ejemplo con esta noción de coherencia pues logra al final producir algo que a mí me parece muy importante y es un liderazgo colectivo, social que permita que las cosas pasen. estamos aquí para producir liderazgo social para que la vida cultural de la ciudad crezca. ¿Usted diría que la mejor manera de liderar es con el ejemplo? Sí, sí, justamente lo que te estaba diciendo sí, creo que sí, el ejemplo es el primer camino. Y una cosa finalmente, la imperiosa necesidad de ser consecuente de acuerdo con lo que usted decía entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Sí, total. Lo que pasa es que por fortuna a veces, cuando yo me pongo a ver lo que uno puede pensar cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando te pones en el lugar del otro, cuando adquieres más madurez, cuando ves que lo que pensabas que era cierto ya no lo es tanto, cuando un cambio tecnológico o un cambio natural o un cambio biológico te hace ver otras realidades, entonces digamos que la coherencia no es mantenerse terpeno en una misma idea todavía, no, la coherencia es comprender que el mundo cambia, que la tierra rota, que las estaciones existen, que el agua fluye y que por eso ser coherente es comprender esa dimensión de un mundo en constante transformación, de una cultura en permanente movimiento y de una sociedad que en medio de sus contradicciones busca siempre ojalá el bien común. Cuando la mayoría guía de la gente no esté buscando el bien común no tiene sentido esta sociedad y aunque hay unos pocos que hacen mal las cosas, que no cumplen con construir una cultura ciudadana que nos permita convivir en paz, cuando hay gente que piensa que el crimen o hacerlo el mal al otro es un camino, cuando eso, eso siempre tiene que ser una minoría, somos muchos más los que estamos haciendo la apuesta porque las cosas funcionen bien y son esas personas, esas mayoría de las que tienen que, si se quiere como imponer una dinámica en la sociedad que nos permita ir transformándonos positivamente. Bueno, le agradezco profundamente doctor Santiago Trujillo Escobar por sus reflexiones, yo digo que la radio, los medios masivos de comunicación deben informar, acompañar, distraer, inspirar, motivar, pero sobre todo deben enseñar y la verdad es que con reflexiones tan profundas y tan interesantes y tan inteligentes le hemos dejado enseñanzas a los oyentes de mis diferentes canales, mil y mil gracias y espero que posteriormente esté de nuevo en este programa. Muchas gracias Germán y también agradecer que estés acá, para nosotros es muy importante poder compartir con un periodista con tu trayectoria y también con estos medios independientes, alternativos, algunos de ellos también comunitarios que generan una dinámica de democratización de la información que es tan importante. Ahí le pediré al equipo entonces que pueda también subir esta entrevista a nuestras redes y quien quiere escuchar lo haga también y que además puedan hacerse amigos y seguir tus diversos canales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.